Hola, 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 bienvenidos a todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT 502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo donde vamos a estar hablando acerca de diversos temas en especial de la participación de comunicaciones en el ámbito internacional y del partidazo que tuvo Oscar Santis También vamos a hablar de la participación de Gerardo Bordillo en UTC y que prácticamente queda eliminado de la Copa Sudamericana, lastimosamente, ya que el resultado de hoy no fue positivo pero al que sí le fue bien fue a Matan Peleg, de quien también vamos a hablar el día de hoy ya que es el nuevo superlíder de la Liga Leumit de Israel Pero bueno, y como ya es costumbre, antes de pasar a la información, como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, sin más, vamos directamente a la información Bueno, vamos a iniciar este video hablando de Matan Peleg y el Japoel Cafar Saba y es que esta mañana derrotaron en casa dos goles a cero al Japoel Adumín por primera vez en la temporada ganan jugando como locales después de tres empates ya se les estaba haciendo muy constante no saber ganar en casa y esta vez ante su gente pudieron celebrar la victoria con esta victoria los verdes son el nuevo superlíder de la Liga Leumit recordemos que el Cafar Kasem compartía el liderato con el Japoel Cafar Saba pero al perder este equipo cae hasta la tercera posición y deja como único puntero y superlíder al Japoel Cafar Saba Matan Peleg fue nuevamente titular y disputó ya los 90 minutos por nueve partidos consecutivos sin duda alguna una gran temporada para Matan Peleg que sigue sumando y sigue sumando y sigue consolidándose en la lateral del equipo verde el Japoel vuelve a la acción el próximo martes 26 cuando se enfrente al Beni Eilat de la tercera división esto por los 16 avos de la FA Cup Israelí la FA Cup Israelí es la copa más importante a nivel de copas hablando obviamente la liga a primera división es la más importante pero hablando de copas es la más importante ya que tanto los equipos de segunda donde está Matan Peleg como los de tercera pueden jugar contra equipos de primera división y disputarse la copa de Israel llamada FA Cup así es que bueno chicos Matan sigue en una forma muy buena y el equipo ya es líder y líder absoluto de la Liga Leumit ya le saca dos puntos a su más cercano perseguidor esperamos que así se mantengan y que puedan ganar este día martes contra el equipo de la tercera división para seguir ascendiendo en la copa FA Cup y enfrentarse a rivales de la primera división bueno ahora pasamos a la noticia mala de el día y es que Gerardo Gordillo quedó eliminado de la posibilidad de jugar copa sudamericana ya que UTC no pudo ante Academia Cantolao y terminó cayendo por dos goles a cero con este resultado el Gavilán del Norte es eliminado de la copa sudamericana a falta de una jornada por jugarse en la Liga 1 de Perú Gerardo Gordillo como ya es costumbre cada vez que está disponible fue nuevamente titular y disputó los 90 minutos y aunque tuvo un buen partido pues poco pudo hacer para ayudar al UTC que no tuvo un buen partido que jugó bastante mal y que al final de cuentas terminó cayendo ante un rival que si es cierto que se jugaba más bueno UTC se jugaba aún estar vivo en las aspiraciones por la copa sudamericana pero la Academia Cantolao se jugaba no descender y de momento todo parece indicar que se quedarán en la primera división pero bueno ya hablando un poco más de nuestro legionario Gerardo Gordillo es algo lamentable que se haya quedado fuera al final recordemos que cuando Gerardo Gordillo estuvo al 100% él fue un bastión muy importante no es porque él sea nuestro compatriota pero ahí están los números ustedes los pueden checar UTC era segundo cuando Gerardo Gordillo se lesionó y hoy es onceavo en la tabla general y también era segundo en la tabla acumulada es decir estaba en zona de copa libertadores y hoy es décimo segundo en la tabla general ya totalmente fuera de cada aspiración tanto de copa libertadores como de copa sudamericana es decir la lesión de Gerardo Gordillo marcó un antes y un después en el club cajamarquino lastimosamente dependían mucho de Gerardo Gordillo ya que los otros centrales no dieron la talla y al final de cuentas eso se pudo observar en los resultados del club UTC el próximo domingo Gerardo Gordillo se despide de la actual Liga 1 de Perú cuando UTC reciba al Deportivo San Martín el último lugar y ya ha descendido pero llegan totalmente sin opciones así es que domingo último partido para Gerardo Gordillo en la actual temporada con el club UTC bueno chicos y ya para cerrar el vídeo un vídeo cortito con pocos temas pero bastante interesantes vamos a hablar de comunicaciones y es que el día de ayer en un partidazo visitaron al Ricardo Zapriza en una nueva edición de un clásico centroamericano y lastimosamente en un juego con muchas emociones con siete goles terminaron cayendo por cuatro goles a tres el Zapriza le dio la vuelta y es que comunicaciones no supo aprovechar la ventaja que tuvo en dos oportunidades incluso en una dos goles de ventaja y el marcador pues se le vino encima y terminó cayendo cuatro goles a tres yo creo que por los errores tanto del equipo como del entrenador ya que tanto Samayoa en el último gol que es autogol y también el entrenador por tardarse mucho en los cambios creo que son los errores más evidentes del día de ayer pero bueno lo interesante es que la serie sigue abierta y comunicaciones logró marcar tres goles de visita algo muy positivo ya que puede ganar acá 1 a 0, 2 a 1 o 3 a 2 y avanzar a la siguiente ronda también algo muy positivo es que Oscar Santis se reencontró con su mejor versión y anotó tres goles el hat-trick fue de Oscar Santis a pesar de como les digo la derrota que obviamente no es buena pero si es bueno que un nacional anote tres goles y algo histórico ya que nunca antes un guatemalteco le había anotado un hat-trick alza prisa y mucho menos en su casa pero bueno como todo hay matices hay colores blancos hay colores grises y colores negros y el día de hoy también vamos a decir los colores grises y es que lo contrario de Oscar Santis un jugador que pasa por muy buen momento en la liga nacional es Lainer García que con los pocos minutos que le han dado ha demostrado que tiene las cualidades y la capacidad tanto así que es el actual goleador de comunicaciones en la liga local con cinco goles y ayer se le hizo yo creo una falta de respeto al darle tres y lo voy a decir así tres miserables minutos para un jugador que ha demostrado que tiene la capacidad y me pregunto yo y creo que muchos de ustedes también que ha hecho Marco Bueno para merecer jugar 23 minutos mientras que Lainer García el goleador de comunicaciones en la liga local solo haya jugado tres minutos de tiempo regular y si queremos ir más allá y buscar culpables yo creo que el principal responsable es William Fernando Coito Olivera el entrenador uruguayo de comunicaciones no estuvo a la altura el día de ayer incluso sacó a Santis cuando estaba en su mejor momento y metió a Marco Bueno otros jugadores también como Nicolás Samayoa que no dan la talla en comunicaciones y me parece que uno de los extranjeros de comunicaciones también tuvo mucho que ver en los goles de Elsa Prisa y es el salvadoreño Alexander Larín que ayer tuvo un partido para el olvido muy muy malo y muy por debajo de su rendimiento y bueno ya solo para enfocarnos en Oscar Santis y como ustedes habrán visto en el título Oscar Santis producto de exportación para finalizar vamos a hablar un poco de Oscar Santis quien se llevó obviamente los reflectores el día de ayer tras anotar un excelente hat-trick y tener una muy buena actuación y convertirse como les decía anteriormente en el primer guatemalteco en anotarle un hat-trick al Zapriza y en su estadio además de que obviamente toda la prensa está hablando de él y con Kaká le dio el reconocimiento como el mejor jugador de el partido Santis vuelve a demostrar que es un jugador que está listo para irse listo para salir al extranjero y acá no vamos a venir a ponerlo en un podio ni tampoco porque dio un buen partido yo vengo con la tarea hecha y recordemos que al principio de la temporada tuvo opciones para salir y por diversos temas no se dio pero yo creo que sí se va a dar esta temporada cuando finalice ya que como les digo no vengo solo a hablar por hablar y es que quiero decirles es que hace tan solo cuatro días Oscar Santis fue fichado por una empresa de representantes empresa de representantes que tiene su sede en Uruguay llamada Team Sport Talent que representa a jugadores principalmente en Uruguay como les digo y tiene otros tantos jugadores en Costa Rica es decir que Oscar Santis cambió de representante recordemos que era su papá el representante y seguramente lo sigue siendo pero acá en Guatemala y contrataron a esta empresa Sport Talent de Uruguay para ver si se pueden ir al extranjero sería muy bonito que se fuera a Uruguay ya que esta empresa es uruguaya pero si se puede ir a otra liga pues mucho mejor a lo mejor la liga de Costa Rica no sé que tanto le convenga a Oscar Santis porque Oscar Santis es un hombre que tiene mucho para dar pero si es a un equipo grande como el Zapriza la Liga Lajuelense o el Herediano yo creo que si le convendría para luego dar el salto a una mejor liga pero bueno esto díganmelo ustedes que creen que debe hacer Oscar Santis no es solo el tema porque haya hecho un hat-trick Oscar Santis ya viene siendo seguido por varios equipos recordemos que ya sonó el Inter de Miami en su momento sonó el Necaxa que después se habló que era humo pero bueno estuvo ahí en boca de algunos equipos y entonces yo creo que eso es importante también que los jugadores estén en boca de algunos equipos para ver cuáles son las opciones reales que tienen los mismos jugadores díganme ustedes si el haber fichado por esta empresa uruguaya tiene más posibilidades de salir de Guatemala o creen que aún le falta para salir a jugar al extranjero así es que bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy yo espero que les haya gustado y si es así no olviden dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao